como están amigos en este tercer y último tutorial vamos a poder ver las características del conjunto culata del modelo franchi orison que estábamos analizando en este caso si la tuvieran en la mano les llamaría exactamente la atención como me llama a mí el peso casi inexistente de una culata muy bien lograda recuerden que esta culata está fabricada en polímero con refuerzo de fibra de vidrio tiene unas líneas muy pero muy bien lograda una clásica línea italiana que otros fabricantes quizás descuidan un poco más por ser un fusil pensado para actividades de caza y en este caso las líneas no sólo están bien logradas sino bien pensadas para darle ergonomía a la culata y pequeñas ventajas a aquel usuario de este modelo fíjense que el seglinado amplio de la parte delantera me permite lograr una muy buena posición de tiro con cualquier tipo de largo de brazo el seglinado más cercano al conjunto de arco guardamonte me va a permitir tomarlo positivamente para realizar la acción de recarga el seglinado de la garganta lo mismo me da un tacto muy pero muy muy fiable bien y agradable inclusive a pesar de ser un picado muy grueso es es agradable al tacto y permite una fijación positiva de la mano en los lugares en el de trabajando estos vaciados que vemos en el molde de la culata me van a permitir apoyar de ambos lados tanto el dedo pulgar como los dedos de la mano que asiste para poder realizar un agarre efectivo y cómodo ante una posición de tiro inestable vamos a encontrar el asiento de la manivela de acerrojamiento vamos a encontrar los dos taladros con marcas de colores para indicarme la posición de seguro o fuera de seguro y el pad de amortiguación muy bien logrado excelente la ergonomía que tiene y su composición en cuanto a dureza según el fabricante este pad está absorbiendo el 50% del retroceso en la parte de abajo vamos a ver unos taladros bien que me van a permitir a mí aflojar la anilla me van a permitir tener una anclaje efectivo para la anilla que me va a permitir ahí podemos verla ya viene maquinado en la culata bien y me va a servir como acople rápido y efectivo para colocar la anilla portacorrea en el interior vamos a encontrar lo que les comentaba el refuerzo metálico en donde va a encastrar la resaltos y rebajos donde va a encastrar la acción y va a permitir una absorción completa de lo que es retroceso sin trasladarlo a los orificios de ajuste bien los orificios de ajuste y permitir de esta manera mantener el cero por muchísimo más tiempo como verán el bedding es perfecto logrado a través del matrizado de la de la culata exactamente con el molde de la acción lo cual otorga ciertas ventajas en cuanto a no tener que realizar ninguna acción de asentamiento de la acción con respecto a la culata esta parte es un poco más grande que lo que es el diámetro del cañón por lo tanto ya hemos visto que el cañón está totalmente flotado dentro de lo que es la caña de la culata o porción delantera bueno básicamente esas son las características de construcción de este modelo si les gustó suscríbanse a nuestra página del enlace al vídeo y hagan los comentarios para que podamos interactuar con ustedes muchas gracias